a lo largo de todo el país. Si solo encontraran a esos gusanos. Seguro que ya están en un lugar tropical, durmiendo en una hamaca. Igual que en las películas. Estoy segura. ¿No me crees? Y Rezat y Azaran solo estarán allí por unos días. Ya verás. Mukade, hoy estás demasiado optimista, ¿eh? Soy realista. Si ya terminaste, puedes limpiar la mesa y luego poner la ropa en la lavadora. Listo, listo. Me lavaré las manos. ¿Cuántos pasteles nos pidieron para hoy? Solo son tres. Dos de chocolate y uno de banana. Las galletas también están listas. Solo deben ir al horno. Eso será lo último que haremos. El resto de la mesa es para las galletas saladas. Si hacemos la tarta después del pastel, terminaremos a tiempo. ¿Quieres decir que lo encontraron gracias a la llave del auto? ¿Es eso? Algo así. El té está fresco. ¿Alguno de ustedes quiere? No, gracias. Te lo agradezco, pero paso. Yo tampoco quiero. Yo tampoco quiero. Entonces limpiaré la mesa. ¿Cómo pudiste encontrar el taller? Como en todo. En este negocio también hay expertos. Mumtaz fue de incógnito y averiguó dónde desarman autos para venderlos. Eso es estupendo, pero ¿cómo supieron que llevarían el auto a un lugar así? No lo entiendo. El auto era buscado en todos lados. Nadie pudo haberlo conducido o guardado en ningún lugar. No había otra opción. ¿Entiendes? Y además de eso, nadie se iba a arriesgar a esconder a Mustafa sin recibir nada a cambio. Homer me dijo que los dos ancianos fueron arrestados. Así es. Usted parece un detective, señor Faretín. Que Dios lo bendiga. Mumtaz lo hizo todo. Parece que anoche la policía estuvo ocupada. Mucho trabajo con los arrestos. Ciertamente. Y saliste sin que nadie se diera cuenta. Resolvimos todo en silencio junto a la policía. No era necesario alarmarlos a todos. Gracias, papá. Tu hombre está orgulloso de su papá. Lo mira como diciendo a mi papá atrapó a Mustafa. Y el señor Faretín es como ese hombre de las películas. James Bond. Ahí en 3007. Eso es lo que parece. Entonces... Que Dios no lo permita. Si algo le pasa a Mustafa porque usted la disparó, si él llega a morir, ¿usted será culpable? Hice una declaración antes de eso. Fue en defensa propia. Pero presumo que tendré que hablar en la corte. No es que vaya a morir por su culpa. Si se hubiera rendido, su herida podría haber sido tratada y no se hubiera infectado. Si muere, será por la infección. Su herida es grave. Y además está infectada. Perdió mucha sangre. Mukaddes, no quiero escuchar nada más, por favor. ¿No quieres que te ayude en algo? No, no, hijo. Yo puedo serlo, está bien. No hay problema. ¿Tú necesitas algo, Fatmagul? Sí, que no vayas a ningún lado, Karim, por favor. Está bien, descuida. Te prometo que volveré después de la entrega. Pero no puedes detener a su padre. Aún tiene que atrapar a Selim Yerdogan, ¿no es verdad? Ahora, en serio, dime si no hubieras preferido ser tú quien capturó a Mustafa. Dime la verdad. Mukaddes, basta. Ay, Dios, no eres feliz si no molestas a la gente, Mukaddes. Ah, ¿ya te vas, cariño? Sí, mi amor. Primero al hospital, después a la oficina. Ah, ya veo. ¿Dónde está el señor Faredín? En su habitación descansando. Debe estar muy cansado. Trátelos con cuidado, muchachos. Con mucho cuidado. Te veo en la noche. Adiós, cariño. Hasta pronto, hijo. Adiós, Kavir. ¿Y eso es todo? No, todavía falta una caja. ¡Mukaddes! ¡Ya voy, ya voy! Con cuidado, por favor. ¡Ay, por Dios! Ni siquiera un respiro no está. Kerim, no respondas a ninguna de sus preguntas. Nada, nada. Señor Kerim, ¿es cierto que Fatma Gul tuvo una crisis traumática después del secuestro? Señor Kerim, ¿por qué no contesta? ¿Qué opina Fatma Gul de todo esto? Señor Kerim, hay una acusación de que Mustafán Al-Khali agredió a su esposa. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Responda las preguntas, por favor. Vámonos, está todo listo. Está bien, cariño. Señor Kerim, ¿la crisis de su esposa se debe a una nueva violación? Señor Kerim, ¿le disparó a Mustafán Al-Khali porque agredió a su esposa? ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¿Por qué no respetan? Señores, tengo que pedirles que no traspasen los límites, por favor. Vamos, estamos trabajando. Escuchen, lo que están haciendo ustedes se llama acoso. Son irrespetuosos con nuestros problemas. Seguimos su historia desde el comienzo. No sea injusto. Si conocen lo que es el respeto, déjenos en paz. Si tienen algo de respeto por los sentimientos ajenos y el dolor que sienten las personas, aléjense. Son momentos difíciles para este hombre. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.